El Ministerio Público ya está investigando este hecho ocurrido en Cochabamba. Escuchemos a continuación el informe preliminar. Cochabamba procedió el levantamiento del gal de un cadáver. Un joven de nombre Edson Beizaga Pérez, 22 años. Se presenta múltiples lesiones contusas en el rostro, cráneo, tórax, piernas. Además que maduras casi el 95% del cuerpo. Lo que corresponde es que la PLC está realizando el levantamiento del cadáver. Lo va a trasladar a la morgue judicial. Donde ya que se ha comunicado con la médico forense, va a practicar la autopsia de la ley. Este hecho refiere a los oficiales que están a cargo. Había sido el día martes en la localidad de Entraríos. Jurisdicción del departamento de Cochabamba. Entonces la fiscalía está haciendo todo el trabajo que le corresponde a Santa Cruz. Y seguramente concluidas estas diligencias vamos a remitir ya al fiscal de Entraríos. ¿Se enviará una comisión de fiscales al departamento de Cochabamba, doctor? Bueno, lo que trabaja la fiscalía es en el principio de unidad, ¿no? Existiendo el cuerpo aquí, queda esa obligación ordenar la autopsia. Y remitir toda la documentación del levantamiento del cadáver a los fiscales que están allá en Entraríos. ¿Qué demitó? Homicidio, homicidio, ¿no? Asesinato.